El gran compromiso El Heraldo es ayudar a generar un debate sobre los grandes temas que ocupan a la costa y en este caso concreto era un debate, un foro sobre competitividad y productividad y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, los que han intervenido en el sentido de que esa es la piedra angular para poder competir en un mundo globalizado que ya no tiene retorno. El Heraldo, bueno, desde su nacimiento ha sido un periódico comprometido con la costa, está en su propio lema, en el lema del periódico y yo creo que este es el gran momento del Caribe colombiano, pero no es una creencia, es una constatación de una realidad que yo creo que ya todo el mundo comparte, a tal punto comparte todo el mundo que un expresidente chileno, Ricardo Lagos, nos dijo aquí claramente que aquí hay solo un puerto, que es de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena y es un único puerto y debemos trabajar en esa dirección y el Heraldo pues en sus 80 años de vida que va a cumplir el próximo 28 de octubre siempre ha trabajado en esa dirección.